Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Vieron que la ganamos? ¿En la casa está acá? ¿Ahí? Sí, te tiro todo con dinamito. Una de atrás. Una de atrás. Uh, yo le estaba por caer arriba, bro. Acá, ¿dónde son? Corredera azul, corredera azul. Dame, ¿dónde? Ahí la marqué. Eso es mío, Nico. Hay que matarlo ahí. Hay gente, ¿no? Toda una bala, amigo, toda una bala. Toda una puta bala. Sí, amigo, dale, me da pila, boludo. Tengo una bala yo. Se murió, se murió por la tormenta. Ah, el botica. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Está fea, al punto, directamente, ¿no? Sí, amigo. Ni ven a lo que llamo el punto. Uy, allá había algo violeta, amigo. Acá plantamos. Acá plantamos. Ahí está, amigos. Aquí hay gente. ¿Peleamos? ¿Aca? Acá, acá, acá. Peleamos, ¿no? Sí, sí. Vamos a tener que pelear a ustedes con ellos. Mate uno, mate uno, mate uno. Ahí con mi escudo se da richad. No me puedo jugar. No. Vale, 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 río, río Ah, acá tengo minis, amigo Minis o lapas, rápido Minis o cuatro lapas Termino cuatro lapas Eh, no queda acá Yo planto acá en el agua Dejé las lapas, pero no rompí Yo planté en el agua Muerto, muerto, que estaba atrás, amigo Muerto, que estaba atrás Murió, bueno Hay una acá, amigo Casi bien pone ese guano Dale, te soporté, entra rápido, entra Te hago con el agujero Bueno, bueno Dale, dale Mira, te sentí tanto de cosas, boludo Lo de vos Lo de vos estaba hasta soportito Abajo todo A la izquierda, a la izquierda Cuidado que tiene sniper Muerto uno, muerto uno No, eh, no construyo más, amigo Con... No, eh, no construyo más, amigo Murió uno, murió otro, murió otro Murieron los dos, amigo Vaya a lutearlo Ahora sí a ganar, ahora sí a ganar Pa' arriba, pa' arriba Veníte más para acá, Nico Así que hago un boss Vení, 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 vení ¿Cómo estoy yo? Está buena, gracias, amigo Sí, 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 bien Pero no construyabas con madera, boludo No, pero esto ya no lo tiran ya ahí Hermano, ¿quién? ¡Cris! ¡Venga, venga, venga! Eso es el hijo de puta No estoy a la altura, amigo Más arriba, pues Ese hijo de puta No estoy a la altura, amigo Tiene... ¿Lanzar granada? ¿Quién es que tiene lanzar granada? Yo no Amigo, me seco toda la vida Uy, viene ahí, él se lanza Y uno está acá con nosotros Pa' atrás de nuevo, pa' atrás de nuevo, pa' atrás de nuevo Pa' atrás de nuevo Conemos todo el hard ground, amigo Está re laviado ¿Dónde, amigo? No, no, no está en arriba, bro No, igual No, 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 no 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 42 Eh, eh, reemplazame, reemplazame, reemplazame No, 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 no Ya fue, bro Eh, eh, uh, pasa que ninguno tenemos siete más deficientes cosas, bro Buena Kri, buenísima esa Acá, 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 amigo Acá Kri, Kri, ah, no Tengo, tengo grieta Ey, yo voy a ir a... 88 Me la juega, amigo Eh, Kri, que no te agarres, no, que no te toque la tormenta Tenés que hacer como, ya le hice, ya te acordás Uh, bien, bien Kri, no pierdas vida Nene Nene Beep boy.